¿Qué hacemos? Eh... Hacer otro contrato o algo Seleccionarlo ¿Dónde hay? ¡Cuidado con el enemigo! Esto está todo hecho ya, eh Hay gente en la zona, eh UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Alguna sobrevivir No sale nada Voy por allá Voy por aquí Tenemos mucha gente Naranja Buah Aquí hay gente Viene gente, chavales Movimiento Mira, mira como dice el otro Rocco, tío, por favor, eh Rocco, vale, eh Venga Siéntate Siéntate Siéntate, gordo Vale, he matado a uno aquí, eh No cuenta tu padre Y la hermana mayor La isla de Esme Está prácticamente descubla Queda a más de 1300 kilómetros De la ciudad más cercana Pero él ha quedado en una habitancia Me he pasado a menos Observando y fotografiando A los lobos del parque Yellowstone En el que durante mucho tiempo Los humanos han visto a los lobos como el enemigo Los han cantado, acafado y envenenado Los lobos de allí estaban estresados y asustados ¿Qué hay que hacer aquí en la línea, Rubén? ¿Qué línea? No, no, aquí no Aquí había gente antes Cuando veas eso es que estamos analizando algo, Madrid Vale Rojo es una cosa Que buena Que buena Interesad ¡Gracias! Espero que podamos hacerse ver la comida a través del entendimiento Y creer vinibros Ahora cuando tiran las armas vamos a parrilla Estoy chocando contra cosas que no veo Vamos a esa lupa Hacemos ese contrato Paro Compro algo No Mi armamento de lujo Que vas en camino La zona segura se ha trasladado Aquí sobre todo Vigilantan las azoteas Que la peña se sube a las azoteas Los cabrones Buen botín Este es francota Francotirador No, metralladora de licea Esta mierda está muy lejos A ver Hay una tienda Ahí, hay una ¿Dónde estábamos ahora? Si necesitáis equipamiento Aquí hay un vendedor Voy a comprar una UAV Tienes en la caja, Rafa Tira las armas No es común que los lobos caben El permanecio Es difícil Hay una No hay nadie Hay una No hay nadie No hay nadie Ahí va No hay nadie Oye, el gas el círculo se cierra tenemos uno ahí atrás pero bueno vamos a ir están buscando una lupa madre a ver si sale alguien ya cago en 10 aquí tenes placas yo estoy al completo hermano tengo todas voy hiper blindado bajaron y toda el agua se congeló sobre todo en las zonas bajas por eso las lobas han encontrado subele sin hierro el ártico se calienta más rápido que cualquier otro lugar del planeta y las estaciones están descondensadas las consecuencias son reales las consecuencias son reales las consecuencias son reales vamos a la tienda vamos a la tienda que quieres más atrás no no hay gente aquí hay gente aquí enemigos en la zona avanzando avanzo mierda mierda se va a liar el chavales ahí eh aquí está arriba del tejao arriba del tejao el tejao puta Y me trinco, y me trinco, me parece que no lo han hecho a todos, si, un puto tejado, a mi me lo haría por la oportunidad de redesplejarse En las horas de las sortas Pau Mua, que buena Mua, no sé, ¿dónde tengo que pararme? Mua, no sé, ¿dónde tengo que pararme? Eh, vete aquí ¿A dónde? ¿Lo guarde? A la lupa ¿A la lupa? Si, a la lupa, y así no revives Venga, hombre Venga, hombre Abre para acá La lucha ha comenzado Está arriba, sube por las escaleras de izquierda Bueno, por ahí Arriba, ¿no? Si, sube Son de izquierda las escaleras de izquierda ¿Y ahora qué hago, Rubén? Ya, ahí Vamos a abrir los cofres Para que te den dinero Está abajo No puedes No puedes No puedes No puedes No me ha salido No me ha salido, tío Si tu equipo tiene dinero, puede pagar para que se liberen Pero me van a matar En medio del camino Vaya por ti, Madrid No te vas, loco En la marca naranja hay gente A la derecha A la derecha A la derecha, a la derecha ¿Dónde vas? Izquierda Izquierda ¿Dónde vas? Esa, la número 4 Sube, izquierda 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 Ahí Ve Aquí Ahí Ahí, abre eso Eso es Ya puedes reanimar ¿A uno? ¿A uno? No, no Aún queda Son 4.500 ¿Qué? ¿Dónde puedo hacer más pasta? ¿En la siguiente? Sí, en la siguiente Ah, calla, que tiene 1.000 dólares No me ha pegado Te está dando a ti Te disparan atrás Métete, métete Métete De frente, eh Tienes tiros, eh Ah, sí, en naranja Hay dos en naranja Hay dos en naranja Mira Vale, ¿cuánto voy? Quieto, quieto, quieto Te vienen, te vienen, eh Te vienen por allá No, no, no Están, están enfrente Asómate a la ventana De la derecha Derecha Está a tu derecha Ahí, 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 de frente De frente tienes a uno Por ahí tiene cada uno Abajo, arriba Por ahí tiene cada uno Míralo ahí Se dice que los andaki Estuvieron realizando Experimentos genéticos Está en el piso El del frente A tu derecha Ese piso está por ahí El tío Arriba, el lazo Arriba, abajo No sé Arriba, el lazo Te ha visto tiros En el edificio alto Vamos a por ellos Vamos a por ellos A la siguiente Arriba, eh Sí, está arriba Subes, subes Están arriba Están arriba Están ahí pegando tiros Sube agachado Y no te escucha Métendote por ahí Sube, sube agachado Agachate y sube Pero vete girando Vete girando Sube ya la espalda Cuando subes, gira, gira Eso es Ahí, ahí, gira Gira, gira Vete girando Lo más que te pillan del tirón, eh Gira ya Mira todo el rato la escalera Todo el rato por la escalera arriba Ahí, ahí Eso es De todas maneras están en el piso de al lado, eh Los que pegan tío, eh No, no, no No, no, no Están, están donde sale él Es que este... Este... Esto es grande Es posible que los mire Detrás, detrás Te miren por detrás Detrás No, no, no Pensaba Pensaba que... No, no Sube, sube Corriendo, no Agachado, agachado Que te oye La tensión A ver más, esto al rato Si, si Yo tengo pasos, eh Derecha, derecha Por el pasillo Derecha, derecha, derecha Derecha Por ahí No, no hay nadie, no Sigue subiendo Vienen por detrás, creo, eh A tu derecha hay gente, no Derecha No corras, que te oyen los pasos La caja estaba ahí, eh Ahí arriba, eh No, sube, sube Sube, no, es un bajar Abre esa pasca Abre esa pasca Abre la pasca Abre la pasca Abre la pasca A la izquierda Aquí está la pasca Aquí está la pasca La veis a la derecha La derecha, derecha, derecha En el suelo, en el suelo Estaba en el suelo, ¿no? El pavo No, pero que tiene dos tíos detrás Igual se ha pirao No, sube, súbete ahí Súbete a esa cornisa Ah, no, no están Se han pirao Detrás, detrás tuyo Detrás Encima de la puerta Encima de la puerta Arriba Venga, pita Coge la mochila Abre Venga, pita Y coge eso No tengo suficiente Vete a la tienda ¿Eh? ¿No tengo suficiente para salvaros ya? Sí, aún no, sí A ver, tienes a la izquierda Tienes ahí una tienda Abajo ¿Dónde? A tu derecha ¿Abajo? A tu derecha Izquierda No, izquierda Salta y abre el paracaídas Y caeis aquí debajo Mira abajo Dale para atrás No, para adelante No, atrás Es que te mata Atrás Ahí, a la tienda Ahí, a la derecha A la derecha A la derecha Ahí Y ahora ahí le vas a luchar Y pinchan en el nombre de él Ya te empieza a que viene un tototerno Pira, pírate de ahí Pírate de ahí, corre Corre, corre No, que para ellos que fuera tan de jodado Pero que me ha revivido a mí Sí A la izquierda 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 A la izquierda A la izquierda Ofere la izquierda Lo que me ha sacado el muro Si lo habiendo todo el muro Ay Rafa Es un Francocha que está lejos Desde la azotea del campanario tirate y vete a la lupa Rafa se acerca el gas no, desde el campero no, no, coches no tienes tres ahí tienes mazo de peña corre, corre, coche no, coche no que te ahogas, que te come el gas y con el coche te ven yo conduciré pero para ir al gas también es así, ¿no? del gas corre, corre ya 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 hemos perdido si caro ¡Gracias!